Y bien, vamos a poner esta fiesta Caliente, cachonda, cachonda, caliente, caliente, cachonda, cachonda, caliente Acá, boys Yo tengo, yo tengo, yo tengo un Furryquip Me gusta, me gusta mover el Furryquip Yo tengo, yo tengo, yo tengo un Furryquip Me gusta, me gusta mover el Furryquip Te voy a enseñar a mover el Furryquip Así se mueve, se mueve el Furryquip Te voy a enseñar a mover el Furryquip Así se mueve, se mueve el Furryquip Ok, ok, ahora te voy a enseñar a bailar el cuirricui ¿Y qué es el cuirricui? Es algo que tenemos abajo de la cintura y arriba de las rodillas Por cierto, lo más sabroso de las mujeres Se baila de espaldas y a mover el cuirricui ¡Cuirricui! ¡Zúmbalo, zúmbalo, zúmbalo, zúmbalo! ¡Mábelo, mábelo, mábelo! ¡Cuirricui, cuirricui! ¡Zúmbalo, zúmbalo! ¡Cuirricui, cuirricui! ¡Cuirricui, cuirricui! ¡Zúmbalo, zúmbalo, zúmbalo, zúmbalo! ¡Mábelo, mábelo, mábelo, mábelo! ¡Taca, que traca, cómo mataca! ¡Y arriba las mujeres! ¡No, no, 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 no! ¡Y arriba las mujeres! No, 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 no. Ok, ok. Primero lo van a hacer las mujeres, que ya se lo saben. Y todos los hombres aplaudiendo y chiflando. ¿Listas mujeres? Solo mujeres. We're in quick. Zúmbalo, 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 zúmbalo. Muevelo, muevelo, muevelo. We're in quick, we're in quick. Zúmbalo, zúmbalo. We're in quick. With my head, with my head. With my head, with my head. We're in quick, we're in quick. We're in quick. Zúmbalo, 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 zúmbalo. Muevelo, 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 muevelo. Taca que traca, como mataca. Taca que traca, que traca, que traca. Taca que traca, como mataca. Aca voy. Yo tengo, yo tengo, yo tengo un Furriquip. Me gusta, me gusta mover el Furriquip. Furriquip. Yo tengo, yo tengo, yo tengo un Furriquip. Me gusta, me gusta mover el Furriquip. Muy bien. Y la pregunta de la noche. Mujeres, hay o no hay hombres Si hay hombres, mándalos hasta adelante Y todas las mujeres con las manos en alto y aplaudiendo Hey, 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 hey ¿Listos caballeros? ¡Qui, rey, wey! ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo! ¡Muébelo, muebelo, muebelo! ¡Qui, rey, wey, rey, wey! ¡Súbalo, súbalo! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Qui, rey, wey, wey! ¡Qui, rey, wey! ¡Qui, rey, wey! ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo! ¡Muébelo, muebelo, muebelo, muebelo! ¡Taca que traca! ¡Cómo me traca! ¡Taca que traca, que traca, que traca! ¡Taca que traca! ¡Cómo me traca! A una negra de la costa que le gusta pachanguear Y mueve bien el turrito cuando se pone a bailar A una negra de la costa que le gusta pachanguear Y mueve bien el turrito cuando se pone a bailar A una negra de la costa que le gusta pachanguear Y mueve bien el turrito cuando se pone a bailar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.